¿Estás listo para ver el video? Pero primero, hacemos luces, cámaras, acción. Luces, diga luces, cámaras, acción. Conmigo. Luces, cámara, acción. Ahora el video está listo. Luces, cámaras, acción. Luces, cámaras, acción. Luces, cámaras, acción. Luces, cámaras, acción. Fuenza, acción. Luces, cámaras, acción. Luces, cámaras, acción. Cácike robox. La ciudad de Guadalupe Gracias.